Indiscutiblemente que la agrupación Tierra Seca, unos tiempos maravillosos dentro de nuestro merengue y yo viví mucho de esos merengues. Recuerdo cuando yo tenía 15 años me invitaron a un fiestón con Tierra Seca, yo me lo gocé. Hace muchísimos años. No, no hace muchos años, no, hace unos cuantos, nada más. Aquí tenemos a Dani. Dani, bienvenido ustedes y nosotros. Dani, Tierra Seca. Mira, eso no se me olvide. Dani, muchas gracias. Esas coreografías y, ay, 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 chacho, eso es otra cosa, Dani. Saludos, saludos, yo contento, congratulado, por Dios, en tener la oportunidad de dirigirme a la familia santiaguera y darle este abrazo cariñoso del país entero. Así es, así es, así es. Qué contento, muchas gracias por permitirme estar aquí. ¿En qué esta Tierra Seca? Dime. Fajao, trabajando en grabación, ahora estamos presentando un trabajo maravilloso, que es un dúo que hemos hecho con Silvio Mora. Silvio, muy bien, te quedó muy bien, eh. Y es un trabajo de contenido social que queremos compartirlo con el país, con el mundo entero, ya que trata sobre este problema, este flagelo que no está, que lamentablemente lleva luto a veces a las parejas. Y es cuando el hombre o la mujer no entiende que cuando una relación termina, pues la persona tiene libertad. Sí, correcto. Debe de... Tanto uno como el otro. Tanto uno como el otro de abrir sus alas. El respeto, el respeto. Que yo soy el esposo actual, bueno, y él está, que no acepta esa relación. Y aquí presentamos una trama de cómo se pueden tratar estos casos, porque en realidad nos causa mucha lástima y dolor cuando vemos estos casos lamentables que pasan en nuestra vida real. ¿Y yo fue rodado aquí en el país? Aquí en el país, una realización maravillosa. A todo el mundo le ha estado gustando. El trabajo de Silvio Mora es impecable. Es un merengue de contenido social, tratando de traer ese merengue armónico, ese merengue que no solo es para los pies y la cintura, sino también para el corazón y para el cerebro. ¿Voy a Estados Unidos la semana que viene? Sí, voy de viaje a los Estados Unidos para seguir trabajando en lo que estamos haciendo, que levantando la bandera maravillosa de nuestro género, que es la música más maravillosa que tiene Latinoamérica. Ahora mismo Suramérica está ahora con el merengue, que si no despertamos nos lo va a robar. Bravo, bravo, bravo por nuestro merengue. Y vamos a despedir con la música de Dani, ¿qué nos regalas para terminar el programa? Bueno, quería hacerle un tema emblemático que creo que la gente recuerda. La buscaré en cualquier lugar y crucero. Déjame ahí, que después de Nueva York vamos a venir con el frente para hacer todos esos temas. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero vamos a ponernos de pie, señor director, para decirles a ustedes hasta mañana y despedimos. Y despedimos. Correcto. Muchas gracias, muchas gracias. Miren, me dejaron un huequito, Navajo. Debe estar más tiempo aquí. Por eso te estoy invitando para la próxima. Para que vuelvas. Bueno, ya lo sabes. Vamos a trabajar con el tema de Silvio Mora. Señores, hasta mañana, si Dios quiere. Muchas gracias. Les pedimos con Dani. Tierra. Tierra.